Gracias. Los otros artistas, no sé, no contestan, no dicen nada. Pero bueno, están avisados todos. Vamos a pegar un poco. No sé si antes habéis oído sonidos de obra, ¿no? No, no, no. Pues por eso tenía quitado el sonido, porque a mi vecino se le ha ocurrido llevar todo el mediodía con un taladro, un cinceliz martillo. ¡Qué horror, María Luisa, qué horror! Pero un horror. Aquí en mi casa le dan por cortar el césped. No, porque no hay dos de la mañana. Pues aquí llevamos todo el mediodía. Y además ya más suave, pero ha estado como si tuviese un apisonador aquí todo el mediodía. Sí, bien. Bueno, pues... Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Buenas tardes. Bueno, pues podemos empezar, ¿no? Manuela Valle estará, supongo, intentando reconectarse. Si os parece, mira, se ha incorporado Juan Antonio García García, que es el vicepresidente de la Diputación de Huelva. Juan Antonio, hemos visto en la anterior sesión los proyectos de videoarte, lo que llevamos a arco el año pasado. Yo soy tu biopoder, yo soy tu biopoder, y bueno, hemos estado simplemente introduciéndolo y hablando un poco sobre ello. Pero si te parece, coméntanos más ampliamente sobre la línea estratégica de Diputación de Huelva con el arte contemporáneo, con este proyecto de Yo soy tu biopoder y de la existencia arco de la Diputación. Bueno, tú sabes de sobra, Marco, que yo acabo de aterrizar, y seguro que lo que vaya a decir es mucho menos de lo que ya todos conocéis. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, perdóname que haya llegado quizás un pelín de retraso, pero estaba en otra videoconferencia. No, no, estábamos justo. Y he tenido problemitas también con la conexión, no sé, porque estoy en una sala también probatoria, y aquí he tenido que poner un amplificador de wifi, pero bueno, la verdad es que os veo con bastante calidad y bastante bien. Bueno, desde la Diputación son ya muchos años los que se viene apoyando el arte contemporáneo, con distintas exposiciones en arco, y tú, Marco, eres uno de los embajadores que siempre ha hecho que se lleven magníficas propuestas, que después tiene el éxito que tiene. Son muchísimos los artistas de la provincia que han expuesto, y yo, la verdad es que estoy recién estrenado, me ha tocado un área, una vicepresidencia, en un tiempo donde la cultura, que por mucho que digamos que es segura, está atravesando malos momentos, pero no obstante seguimos insistiendo en que llegue a todos los rincones de la mejor manera. Por lo tanto, esta segunda feria transfronteriza de arte contemporáneo, pues la verdad es que es un espaldarazo muy importante, que creo que se está dando un mensaje muy importante entre España y Portugal, en la cultura de forma general, y ahí la Diputación siempre va a estar. Ya me gustaría que pudiéramos estar con muchísimas más, mayor calado, pero los presupuestos nos hacen que estemos dedicados más a las familias, a los vecinos y las vecinas, a las empresas, a los ayuntamientos, pero bueno, es muy importante que estemos apoyando con todas nuestras fuerzas en la cultura. Yo no puedo contar mucho, y tengo que ser sincero, porque como digo, estoy recién llegado, y no he ido ni siquiera, he podido conocer Arco de Primera Mano, porque el año pasado cuando se expuso la obra que se llevó de Yo Soy Tu Biopoder, creo que fue casi a puntito del confinamiento, nos escapamos por los pelos, cosa que por un lado ha sido magnífico que esa sesión por lo menos se pudiera llevar a cabo, este año 2020 no va a ser así, me temo, ojalá esté equivocado, aunque ya hemos mandado y se está analizando la propuesta, que también queremos mandar una propuesta feminista, una propuesta también de mucho peso y mucho calado, y que ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, que es lo que desearía, y que se pudiera llevar a cabo, desarrollar con total normalidad, o en todo caso de una manera distinta, pero que no se deje de apoyar y apostar, y de poder estar dentro del arte contemporáneo. Creo que sois ustedes los que tenéis más que hablar que yo de todo esto, y a mí tomar nota con lo que podáis decir, y con lo que tú después puedas, lógicamente, llevar, pues que podamos seguir apostando con mayor calidad, ¿no? Yo quiero agradecer a Pablo, que no lo veo, no... Pablo, si se... ¿no está aquí? No, no está conectado ahora mismo. Vale, pues quiero también tener unas palabras hacia él, porque sé que... Ah, por YouTube. Que lo está siguiendo a través de la página de la asociación. Perfecto, pues bueno, quiero tener también unas palabras hacia él como gran dinamizador de esta feria de arte contemporáneo, y bueno, hace muy poquito tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, de ver una de sus obras magníficas, un libro que fue precioso en cuanto a la imagen, en cuanto a la temática, y sé que donde él ponga las manos y donde ponga su entusiasmo, pues va a salir todo de maravilla. Desearos a todos que sea, pues un éxito como me consta que está haciendo. Acabo de tener la videoconferencia con Lourdes, alcaldesa de Gibraleón, que ella también me ha estado comentando, pues la inauguración de ayer, y que ella también quería conectarse para seguir la feria un poco más de cerca, y nada, y esperar que en esta charla, coloquio que vamos a tener o que vaya a tener, yo estaré muy poquito tiempo porque tengo que cambiar también a otra, pues que saque el máximo provecho en el apoyo de la cultura, y nada más, Marco. Muchas gracias, Juan Antonio. Y nada, seguro que vamos a Arco también este año, y al siguiente, y al siguiente. Claro que sí. Hombre, yo creo que la apuesta de la Diputación de Huelva por tener un stand todos los años en Arco dice mucho de la Diputación por el interés que muestra con el arte contemporáneo, y bueno, en Huelva tenemos la magnífica suerte de tener estupendos y maravillosos artistas, algunos en la ciudad, o en la provincia, mejor dicho, otros como en la Valle también en Madrid, Pablo Caspe, que es argentino, y bueno, y muchísimos artistas más. Os hablo de, yo soy tú, pero bueno, no sé cuántos años lleváis ya llevando Arco a... Pues llevamos ocho años, no, ocho, ocho años. Ocho, en la décima tercera edición. En la octava edición, sí. En la octava edición. Y cada proyecto, bueno, pues mostrando una parte señera, ¿no?, de la provincia de Huelva. Hemos hecho proyectos dedicados a la luz de Moguer, a las minas de Río Tinto, a la costa de Huelva. También Juan Antonio ha apuntado algo muy importante también, y es lo que modestamente, ¿no?, creo que la Diputación ha sido siempre pionera, y es en la igualdad de género, ¿no?, en intentar que siempre haya una paridad de hombres y mujeres en todos los proyectos. Incluso hemos tenido proyectos específicamente de mujeres, ¿no?, como aquel año que hicimos elemental, y que la propuesta de Diputación para Arco va mucho más allá de mostrar arte contemporáneo, que, por supuesto, es lo principal, pero siempre lo hemos entendido como un escarparate inmejorable para hablar de todas las bondades de la provincia de Huelva, ¿no?, no solo del arte contemporáneo. Y esta estrategia de elegir espacios concretos, naturales, de la provincia de Huelva, pues creo que nos ha permitido llegar a mucho más público, ¿no?, no solo el del arte contemporáneo, y hacer de este proyecto en el que Diputación hace una gran inversión, pues algo más atractivo y más ambicioso. Bueno, nosotros, como comisarios, la verdad que el primer diseño que teníamos era un diseño mucho más modesto, pero, bueno, la verdad que no podemos estar más agradecidos de poder contar con todo ese apoyo, contar con una presencia, digamos, física tan impresionante como fue el diseño de las pantallas LED de última generación, que, bueno, que fue un verdadero espectáculo en Arco, y creo que se vendió un poco el arte contemporáneo, como siempre, y como ha dicho Marco, también el sitio. Y este año le tocó a la sal, a las salinas de Isla Cristina, a las salinas de Huelva, pero concretamente a las de Isla Cristina, y, bueno, y después tuvimos un extraordinario jamón que nos comimos allí todo el mundo, y un vinito también del condado fantástico, ¿no? Entonces son productos de nuestra tierra que no podían faltar en un stand de una provincia como Huelva, por supuesto. Yo la verdad que me tomé bastantes vasitos de vino y me harté de jamón. Así se explican los proyectos, luego mejor a los visitantes. Bueno, lo presentamos antes del vinito, si lo hubiéramos presentado después, ya está bien. Antes hablábamos también, no sé si lo... Creo que no se perdió la conexión de la performance, ¿no? Que se hizo también en Arco. No te escuchamos bien, Marco. Sí, Rocío, Miguel Ángel, ¿me escucháis? Ah, ¿no me escucháis? Ahora, ahora sí. Ahora sí. No, que estaba comentando que antes, cuando habéis perdido la conexión, habíamos estado apuntando algo sobre la performance, ¿no?, de inauguración que dirigió Rocío, por si queréis ampliar la información sobre aquello, ¿no?, sobre lo que se hizo. Bueno, no sé lo... Como lo fuimos antes, no sé lo que se había contado, pero bueno, la historia, la performance que hicimos para la inauguración, pues íbamos diez mujeres, entre ellas las artistas que participaban en el proyecto, más algunas personas más, ¿no? Iban Margarita Espuro, iban algunas amigas de Madrid también, y bueno, íbamos vestidas todas de blanco, con unos monos blancos, portando unos sacos de sal, ¿no? Íbamos en procesión, una detrás de otra, con los saquitos de sal, ¿no? Y al final lo que llevábamos era, tirábamos ese saco de sal en el suelo, en una plataforma que había preparada con más sal y una plataforma de cristal muy chula, y íbamos allí cada uno echando nuestro saquito de sal, ¿no?, hasta convertirlo en una montañita, ¿no? Y era, bueno, una metáfora del biopoder, ¿no? Digamos, era como representación de un mundo más ecológico, más feminista, un poco como el hecho de llegar a un mundo mejor, ¿no? Era ese... A un mundo nuevo, ¿no? Lo de un mundo nuevo es muy devuelvo también, ¿no?, con el tema del descubrimiento. Y a mí me gusta también porque explicamos la performa un poco sobre la marcha, ¿no? Nos pusimos los monos blancos que llevaban serigrafiados detrás en la espalda Yo soy tu biopoder, los saquitos que portábamos, bueno, bueno, los saquitos de eso, ¿no? Esto era más grande. Esto era más grande. Y cuando se colocaron los saquitos de sal en el suelo, en la plataforma de cristal, fueron creando, las artistas fueron creando dos montañitas, una más grande y una más pequeñita, de sal, ¿no? Y casualmente, casualmente, era la misma forma que tienen las dos grandes montañas de sal que tenemos aquí, en las salinas de Isla Cristina, ¿no? Era como una cosa delirante. La magia de la sal. La magia de la sal, ¿no? Como una cosita de estas cosas que le pasaban a Dalí, que todo lo conectaba casi por casualidad. Pues, bueno, cuando vimos el resultado final, vimos las dos montañitas, una más grande y una más pequeñita, nos quedamos un poco diciendo, esto es una maravilla. Estas tías son súper listas, ¿no? El afare, el afare es mágico. Claro. Siempre hay que dejar un puntito ahí al afare. Es una inyección poética enorme la que tiene el proyecto. Sí, sí, sí. Bueno, el... Va todo a base de metáforas y de imágenes muy poéticas. Sí, sí, sí. Fijaros que cada lenguaje, cada pieza audiovisual es diferente, pero fijaros, por ejemplo, la pieza de Carmen Sigler, que está ella girando en unas salinas que encontró por allí por Granada, porque ella vive en Granada. Y, bueno, la conciencia... Bueno, el baile, ¿no? En torno a la sal con una máscara de pájaro, ¿no? Eso es muy poético, ¿no? El último vídeo de Pablo Cásper, pues... Realitaron todos los vídeos, eran muy poéticos. Todos los vídeos, ¿no? El vídeo de Manuela Valle, que hace esa unión, ¿no? Entre la sal y el jamón y los cerdos, ¿no? Que a mí me parece ya de una poética brutal, ¿no? Maravillosa. Esa música ahí echando la sal en los zapatos, ¿no? Echando la sal, así vestida de blanco. Lo que comentábamos también cuando estaba ahí fuera era que, bueno, nosotros en Diputación, en las ediciones anteriores, habíamos cubierto ya todas las disciplinas artísticas, ¿no? Habíamos hecho pintura, fotografía, escultura, en fin, las disciplinas más tradicionales. Pero, bueno, vosotros pusisteis el dedo, ¿no? Sobre una carencia que, bueno, simplemente también por cuestión de tiempo, ¿no? Porque, bueno, son ocho ediciones, son bastantes, pero, bueno, no habíamos llegado a ese punto, pero disteis en la clave, ¿no? De cómo el vídeo arte, que es el lenguaje contemporáneo por excelencia, pues no había sido representado, ¿no? De forma contundente y, bueno, y vosotros como grandes especialistas en el tema y pioneros también porque lleváis muchos años estudiando y haciendo encuentros sobre vídeo arte, pues, bueno, ofrecisteis vuestra sabiduría con el magnífico resultado que hemos visto. Bueno, quiero que me hableis un poco de esto, ¿no? ¿Cómo creéis que ha podido, el impacto que ha podido tener este stand, el estado en el que se encuentra actualmente el vídeo arte? Sí. Bueno, el impacto que tuvo el stand de la Diputación, pues, por lo visto fue tremendo. Los artistas que conocemos, que son bastante potentes, Verónica Ruth Frías, Javier Flores, Margarita Espuru, que es comisaria de exposiciones, no sé, muchísimos artistas nos comentaban que a veces es espectacular, ¿no? Y recuerdo una vez hablando con un artista que le dijimos, qué bueno, qué pieza más interesante, qué exposición, era una exposición que había presentado, qué exposición tan interesante. Y nos decían, espero que se hable tanto de mi exposición, o por lo menos la mitad, que de lo que se ha dado del stand de Huelva. Y, bueno, creo que el impacto ha sido bastante grande. Por otra parte, no hemos tenido ninguna crítica negativa, que también... Que sepamos. Que sepamos, claro. No, la verdad es que no. La verdad es que no. O sea, pues te puede entusiasmar más, menos, pero, bueno, es de ese tipo de trabajos que, tanto en su confección formal, ¿no?, como teórica, creo que es impecable, ¿no? Y luego, además, algo que siempre hemos tenido muy claro cuando vamos a Arco, ¿no? Que, como sabéis, es una feria inmensa, que simplemente para verla, bueno, medianamente, pues necesitarías invertir dos o tres días, ¿no?, a conciencia. Y donde, bueno, la fisonomía de los stands suele ser muy similar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que luchar siempre por intentar distinguirnos y llamar la atención, ¿no? Entre tanta obra, pues, bueno, tienes que presentar algo que se salga de lo común y que te entre primero por la vista, ¿no? Y siempre hemos tenido esto claro y hemos intentado crear un mundo, ¿no?, o crear un continente dentro de nuestros stands. Una vez hemos representado una mina, otras veces una farmacia, otras veces un barco, el barco que iba al Nuevo Mundo, como decía Miguel Ángel, y en esta ocasión, aunque nos dio muchos quebraderos de cabeza, la manera en que se podía mostrar las pantallas, porque al final tienes que adecuarte a las medidas de seguridad que tiene la feria, pero creo que, bueno, que finalmente dimos en el clavo, ¿no?, que ese pantallón de seis metros, ¿no?, creo que era de largo, con esas imágenes blancas entremezcladas con el turquesa, ¿no?, sobre todo del fondo, ¿no?, pues daba un impacto visual bastante fuerte. Y por eso creo también que se hablan todas las ediciones mucho del stand de Huelva, ¿no?, por esa primera presencia que tiene, porque también es inusual que una administración pública apueste, ¿no?, de esa manera en la feria. De hecho, cuando nosotros fuimos por primera vez, éramos la única administración pública presente en Arco, aunque luego se han ido sumando otras, ¿no?, como la Diputación de Córdoba, que también ha estado en otros años, y la de Aragón. Con respecto a lo que decías antes, pues nosotros la idea era que veíamos que el videoarte había tenido escasa representación en las propuestas de la Diputación, escasa o casi nula. Bueno, creo que Rocío llevó un... Sí, llevó una pieza de vídeo en el Elemental. ¿En el año de Elemental? Sí. Pero aparte de eso había habido muy poca... O sea, no había habido prácticamente nada. También es que, bueno, ha habido mucha evolución, ¿no?, y mucha incorporación de artistas de videoarte de ocho años a esta parte, ¿no? Y al principio también cuando empezamos a ir a Arco, sobre todo en el primer año, bueno, no sabíamos si iba a ser la primera y última vez, ¿no? Porque además, como sabéis, a Arco hay que enviarle un proyecto, ellos tienen que estudiarlo y tienen que aceptarlo. O sea, que cualquier propuesta no entra. O sea, que ya debemos darnos por bastante satisfechos que todos los años han escogido nuestras propuestas, ¿no? Entonces, las primeras ediciones eran como, bueno, reconocer a los artistas históricos de la provincia de Huelva, que los que estaba Miguel Ángel y también estaba Brocío. Y no voy a citar a ninguno más, porque se van a olvidar mucho. Y no quiero que nadie se siente mal. Pero, bueno, pueden estar en la mente de todos, ¿no? Y viendo el histórico de todos los artistas que han ido a Arco, se pueden ver. Y, claro, ya llega un punto que eran más de 100 artistas, ¿no? Los que habíamos llevado. Intentamos no repetir, no repetir artistas. Y por eso este año la propuesta de videoarte, pues, venía como anillo al dedo. Pero también era una propuesta muy arriesgada, ¿no? Porque también... Sí, también es muy arriesgada. También es muy arriesgada. Claro, porque aunque también es una disciplina que cada vez utilizan más artistas, es difícil también encontrar gente en Huelva haciendo videoarte, ¿no? Claro, por eso. Y que, además, la gente en la feria, el público, que era otro miedo que yo tenía, el público se tiene que detener. Tiene que detener y ponerse a mirar una pieza que, como mínimo, creo que la más corta, puede durar dos minutos y medio. Y aquí, ahora, sentado en nuestra casa, nos parece que es muy poco tiempo. Pero, en realidad, en una feria donde la gente va con tanta prisa, con tanto vértigo por ver todas las propuestas, es mucho tiempo, ¿no? Y tienes que tener un cebo muy potente, como creo que este año se consiguió, para que la gente presta esa atención. La propuesta también de videoarte también nace... Muero de ganas por este marco. ¿Cómo? Digo que me muero de ganas asistir. Ah, sí, sí, sí. Pues, nada. Este año en julio. A ver si la verdad que es una experiencia apasionante. O sea, es un espectáculo, ¿no? Por todo lo que mueve. Y no solo en arco, sino en esa semana. ¿En qué fase se encuentra? ¿Sí? No escucho. ¿En qué fase se encuentra el proyecto en qué fase se encuentra el proyecto que vamos a hacer? Pues, mira, el proyecto Juan Antonio, que como tú sabes, siempre lo guardamos con mucho celo, con mucho mimo. Tardamos un poquito en hacerlo público, ¿no? Hasta que no tenemos el placer definitivo de arco y más o menos ya está trabajado. Ahora mismo ya lo tiene la dirección de arco y lo están valorando. El proyecto, la verdad, que está bastante cuajado, bastante avanzado. Los artistas ya están avisados, ¿no? Que tienen que ir trabajando sobre el tema de este año. Y esperemos que, bueno, que nos digan pronto si lo aceptan o no, ¿no? Pero, bueno, yo soy optimista porque la verdad que todos los años lo hemos conseguido y este año, pues, también, ¿por qué no? Hombre, tenemos ya, ya tiene la diputación un currículo bastante bueno. Hasta que... Sí, la verdad que sí, hombre, que ya, bueno, pues, ese camino de la credibilidad lo tenemos ya afianzado, ¿no? Pero, bueno, utilizando un símil futbolístico como dice Simeone, ellos dirán lo mismo, partido a partido, ¿no? Los proyectos hay que verlos uno a uno, pero sí es cierto que, bueno, nos miran con otros ojos, saben la expectación que generamos, las visitas que hay y que, bueno, y que es hacer un trabajo muy serio, ¿no? Todos los años. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo recién? ¿Sí? Yo quería felicitaros porque es un proyecto, ha sido un proyecto original, un proyecto, como he dicho antes, muy poético, si cito a Ela de Horta, Ela de Horta dice que la poesía no se escribe y en este caso, pues, es poesía lo que habéis presentado sin escribir. Y, aparte de lo que estoy diciendo, de que es un proyecto muy poético, toca muchas parcelas del arte porque toca música, toca lo que puede, asimilarse al cine, a la poética, luego está también el tema reivindicativo porque hay una reivindicación importante de fondo, o sea, me ha parecido un proyecto extraordinario. De hecho, quiero felicitaros a todos. Muchas gracias, muchas gracias, María Luisa. Es muy común que, aparte de los artistas contemporáneos que participan en el stand, luego tengamos otras actividades paralelas con músicos, con poetas, por ejemplo, el año de la mina fue Cobos Wilkins y prestó su poesía, hizo también una intervención, una lectura poética en la inauguración. Hemos tenido también el año que lo dedicamos a la mina del río Tinto al grupo Visión Sonora tocando canciones sobre el río Tinto en una sala de Madrid. Hemos tenido también conferencias, en fin, y bueno, y las performance de inauguración, aparte de la del año pasado, pues el colectivo Paco Pérez también estuvo el año que dedicamos el stand al arte urbano y también hemos tenido bailarines de tango el año que llevamos el barco con el encuentro entre los dos mundos, bueno, bailarines y cantantes de tango. Así que, bueno, intentamos que eso, que sea un encuentro interdisciplinar porque al final el arte contemporáneo bebe y se entremezcla con todas las artes, ¿no? Y el año pasado también también se hizo así. Es interesante contaminar una parte, o sea, una... Claro, el proyecto audiovisual, el sonido, ¿no? El sonido es fundamental, no solo son imágenes plásticas y bueno, y al final es mostrar esa idea, ¿no? De que las artes están siempre conectadas y los límites entre disciplinas cada vez son más difusos, bueno, incluso casi inexistentes, ¿no? Y que creo que ni merece la pena plantearse, ¿no? De qué disciplina es algo, no lo es. No sé si lo estáis viendo, ¿no? ¿Sí? ¿No veis? ¿No veis? Estamos viendo fotos, ¿no? De la inauguración. En YouTube tiene que haber también vídeo. ¡Qué chulo! A la performance. Que además fue muy curioso, ¿verdad? Porque nosotros esto de de los monos, claro, ya estaba planteado y encargado meses antes y estos fueron los monos que se empezaron a vernos en Wuhan, ¿no? Cuando empezó la pandemia, entonces, bueno, parece que vamos a ver 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 No se te escucha, Marco. ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Sí? Ahora, que se me ha ido la conexión. No, se me ha escuchado lo de los monos lo que he comentado. Regular. A media. Ah, vale. No, nada que eso, que es muy curioso que los monos que estaban encargados desde meses antes y estaba concebido así, ¿no? Pues que cuando llegaron y cuando estuvimos aquí ya estos monos se habían visto en Wuhan, ¿no? Luchando contra la pandemia. Entonces, bueno, de alguna manera fuimos nefastamente visionarios. pioneros. Bueno, si queréis comentar algo más. ¿Hay más artistas de los que estuvieron? No, no, no hay nadie más. Bueno, es una pena. Y bueno, Manuela, termínanos tú de contar sobre todo la, como ya hemos hablado del pre y de lo que ocurrió en Arco, del post, ¿no? de cómo ha influido a ti esta experiencia que has tenido tú de... Hombre, pues, como antes decía, la experiencia maravillosa de que se haya empleado para el video arte en este medio ideal, con esa superpantalla, como hablábamos antes, con ese montaje, que es también un poco que siempre está como nunca hay espacio para ello, o incluso los medios que hay, incluso los museos, que son limitados, porque tienes que ver vídeos de grandes artistas en pantallas en armas y con unos cascos puestos, digamos, sin poderlo ver, pues, al tamaño que el propio arte está que hubiera querido. Eso es muy importante, como hablábamos tanto del sonido. Después, obviamente, pasar por Arco siempre es algo que te da un prestigio, entonces, sí que hay para mí un antes y un después de Arco. Yo también era... Yo siempre he trabajado en otros medios de comunicación, entonces, he estado como un poco por eso me puse que soy idónimo para separar una parte de otra y entonces, de pronto, pues, ha sido desconocer mucha más gente, pues, encargarme en videoclip de música para que todos los aspectos pero digamos que de una manera rápida y alegrinante. Esto mismo me comentaba Pablo, que es una pena que no esté, Pablo Castel, cuando nos vimos en el Festival de Huelva de Laquilla y en su caso, pues, también el músico, lo cual ha sido por partida doble y también un incentivo para seguir trabajando, ¿no? Por supuesto, sobre todo porque además para mí la experiencia fue muy bonita porque yo siempre había hecho mis vídeos como decía María Luisa en mi casa, ahí está la parte lírica y también la parte de crítica social, entonces, mis vídeos, digamos, siempre yo he elegido los temas, nunca había trabajado sobre un tema que me propusieran y con otros artistas, entonces, la experiencia no puede ser mejor porque, claro, ver las miradas de los otros artistas con respecto a la tuya, ver tantas miradas sobre un mismo tema es muy bello tanto como artista así como espectador y así también me lo comentaba toda la gente y yo, claro, tengo la suerte de que, digamos, como digo aquí visitaron muchos conocidos míos casi todos pasaron por allí y entonces tengo muchas más opiniones que a lo mejor otros artistas que no pueden desplazarse más en Huelva por eso también el hecho de que se viera en Portugal el hecho de que se viera en el Festival de la Antilla todo esto te va abriendo un montón de gente nueva que conoces que te conectan por Facebook conoces obras de otras personas que he conocido de toda España o sea que la mejor experiencia de mi vida bueno, conocerás a nosotros por supuesto y para mí como decía antes Huelva pues es algo que forma parte de mi genética en mis vídeos si los veis en Vimeo veréis muchos escenarios que Huelva porque para mí aquello es la libertad lo que hablaba antes son muchas cosas que tienen muchos significados en mi vida entonces también es donde voy a estar tranquila y a hacer cosas y en este sentido pues también yo creo que mis vídeos las salinas todo el mundo las quiere conocer ahora todo el mundo quiere ir a las salinas todo el que pasa ser más necio y que nuevos proyectos pues mira ahora estoy como comenté hay unos sobre Linares de la Sierra que este llevo haciendo investigación bastante tiempo pero que ahora con el tema de la pandemia no he podido viajar para poder continuar con el trabajo esto es una cosa es una especie no solo clave artístico sino también incluye historia está basada en hechos reales sobre una mujer muy potente en una época determinada esto por una parte digamos estoy haciendo la documentación y por otra parte estoy haciendo los paisajes a mí que el paisaje es algo que me fascina este verano estuve en Tarsis que me parece un lugar alucinante y a raíz de esa visita a Tarsis que estuve todo el día me fui sola me llevé mi cámara estuve grabando voy a cambiar allí algo que es dentro de mi de mi línea poetía no quiero contaros para os adelantar pero el tema de los paisajes en el cual voy a englobar todo lo que va a ser el Tarsis como digo para mi Huelva es una fuente continua de belleza toda la zona de la Andévalo que es también muy desconocida y que atravesé yendo hacia Tarsis en fin es como otro cambio dentro del Poes y Ideas que siempre es como quiero decir en mi nombre Poesía y Idea es un cambio digamos abrir más a ser quizá más poético a través de los paisajes de allí y de la frontera porque como decía me interesa mucho esa zona fronteriza toda la época del contrabando los caminos del contrabando tengo documentación que me han mandado allí porque es una exposición allí en no recuerdo ahora en la Centro Cultural en fin como estoy como en una época con más segura también porque el hecho de que vosotros lo habéis valorado a mí me ha dado también más seguridad sobre todo la exposición lo que te ha dado la oportunidad es de estar expuesta a un público mucho mayor claro efectivamente y al final la experiencia artística sin público no tiene sentido ninguno y es muy importante eso claro la seguridad es que por ejemplo yo pensaba ay con todos los grandes artistas que van el mío va a ser el mejor ¿sabes qué te quiero decir? esta cosa de que al ser el mismo tema pues pensar sin idea entonces a partir de Arco me planteo que tampoco tengo que tener esas cosas ni en él claro si no no avanza claro por eso digo que para mí no avanza si lo tienes siempre escondido no en todos los aspectos ha sido importantísimo Arco para mí que bien nos la llegamos mucho le quedamos un montón Pablo Caspe que acababa de llegar no ha podido conectarse acababa de llegar a su casa ahora y está intentando conectarse no sé me ha dicho que se iba a conectar pero no sé que le pasará y Pablo Caspe el otro día nos decía bueno este proyecto también se proyectó en Atlántica Visual Art que es un festival de videoarte una sección de videoarte dentro del festival de cine lo comentamos antes y de que nosotros somos los comisarios desde hace 11 años 11 ediciones y nos comentaba allí después de la proyección que nos llamaban padrino madrina y padrino porque porque los habíamos llamado y ahora es un apasionado del videoarte no para de crear cosas y bueno eso como comisarios pues nos parece hay una cosita que también quiero comentar cuando cuando en un stand en una exposición en una sala se cuelgan cuadros o se ponen esculturas ahí están yo cuando llegamos y las pantallas estaban allí y si no funcionan las pantallas no tenemos nada nada lo hablamos muchas veces Marcos ¿te acuerdas? de desarrollo y decíamos Dios mío yo cuando llegamos allí y cada pantalla se veía una doblada la otra no sé qué no sé cuánto eso genera notaje por supuesto y decían Dios mío temblandito estábamos Rocío y yo temblando Dios mío que si esto no funciona no tenemos nada es una mierda pero cuando le preguntamos cuando le preguntamos cuando le preguntamos a los técnicos oye ¿qué pasa? y decían nada no te preocupes con una tranquilidad total decíamos ah bien que bien sí hombre no hombre es gente que está acostumbrada bueno en su trabajo día a día a montar grandes espectáculos o sea que en realidad bueno lo que montaron allí la máxima dificultad era adecuarse a las medidas de seguridad de arco pero que ellos están acostumbrados una empresa que trabaja por ejemplo en los clientes con el sector iberoamericano pero es una cuestión de que montan estructuras ¿sí? sí que digo que es una cuestión de que si por ejemplo saltan los plomillos tú puedes ver un cuadro con una vela puedes ver un cuadro con una vela pero nosotros no tenemos nada también hay un consuelo hay un consuelo que si nos roban la obra que sería en este caso el CD el PEN o lo que fuese pues bueno es seriada y se puede reproducir porque en otras en otras experiencias la primera por ejemplo la que llevamos los tubitos ¿no? que la gente intervenía pues bueno ahí hubo una pequeña sustracción de piezas artísticas que bueno que eso no pudo ser preparado ¿no? pero bueno eso lo podemos contar otro día y como fue la denuncia primero en arco y luego en comisaría ¿no? y explicándole a la policía de turno lo que lo que nos habían robado ¿no? o sea los tubitos ¿no? y haciendo la descripción de cada uno pues este era un tubo que un tío le metió ahí un montón de óleo que sobraba por los lados no sé qué y el policía así ¿no? flipando ¿qué me está contando? ¿dónde está la cámara oculta? así que bueno en ese aspecto no teníamos en ese aspecto nosotros que hemos montado muchas muchas exposiciones muchas muestras de videoarte hasta que no comienza no nos quedamos tranquilos porque yo sí no hombre está claro sí cuando estás en manos de la tecnología y los archivos que no son compatibles yo recuerdo que nos invitaron me invitaron a exponer en el monaster y la organización de la ruta del arte y yo lo que puse allí eran proyecciones también eran videoarte eran marcos y en los marcos perdón los marcos proyectaba la obra había un montón de marcos en las paredes entonces cuando encendíamos la luz en la sala solo había marcos colgados sin nada adentro decía Dios mío Dios mío como esto falle y falla muchas veces sí falla muchas veces pero bueno se arregla sí se arregla no si no siempre podíamos haber hecho Miguel Ángel tú y yo un estristi allí vamos que seguro que todo el mundo se para a ver nuestras fritas carnes pues sí sí evidentemente bueno la verdad que la verdad que es un placer que este proyecto de de arco no o sea por mi parte no hablo liderarlo técnicamente es un regalo es algo precioso por lo que comentaba antes porque al final es un trabajo de equipo y porque a posteriori se ve todo lo que genera hoy estamos aquí un año después luego el caso de Manuela el caso de Pablo gente que se motiva que se afianza en su vocación en su trabajo y luego algo precioso también es que se crean nuevos equipos de trabajo hay muchas veces que los artistas se conocen gracias a este proyecto de arco y luego ellos empiezan a generar otros otros proyectos distintos a este pero ha servido para unirlos y para que se conozcan y hay casos en concreto hay un caso en concreto donde a la persona que asistió a la artista que asistió la ha cambiado radicalmente la vida gente que gracias por ejemplo a ese a ese a ese primer a ese primer primera edición con lo de los tubitos pues bueno a partir de ahí hizo exposiciones con esa misma temática internacionales y al final bueno eso fue una puerta para incluso cambiar de nacionalidad es muy interesante que lo que dice bueno nosotros invitamos a los artistas vinieron a Isla Cristina nos presentamos el proyecto en la Salinas Biomari poder alemán y bueno esa conexión con artistas ahora 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 conocíamos a Manuela Valle poquito y ahora somos súper amigos cuando estuvimos en Arco en su casa ella estuvo comiendo aquí en casa también como amiga de mi hija de nuestra hija y bueno yo creo que eso es lo principal porque sí no pero que además que hay que que hay que exteriorizarlo hay que contarlo porque porque eso luego a lo mejor no se ve tanto o se ven nuevos proyectos pero no se sabe de de dónde viene bueno perdonad un momento perdonad pero vamos a tener que ir terminando porque tenemos que seguir con la programación tenemos programado ahora superando que se pueden ver en la página web y y después tenemos un concierto de Luis Concienciao entonces despediros y muchas gracias por haber participado y deciros que las obras de videoarte van a estar alojadas en la web de la feria transfronteriza para quien quiera volver a verla o quien quiera consultarla despediros y os invitamos a continuar siguiendo la feria hoy mañana y pasado vale muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias os quiero mañana en el final claro claro estaremos claro que sí estaremos ahí conectados y me gustaría también dar las gracias a Pablo Cicet a Blanco a Pepe Luisa en fin los como dice Pablo los artífices Pablo no le gusta la palabra del comisario los artífices de la feria transfronteriza que bueno dadas las circunstancias pues este año ha sido online esperamos que el año que viene sea como siempre y nos podamos ver nos podamos bueno aunque no nos podamos abrazar el año que viene no quiero ser optimista pero por lo menos vernos y tomarnos los vinitos juntos ¿no? y y y bueno con respecto a a Arco de este año que se va a celebrar como ha dicho Marco en julio pues a mí me apetece un montón y empantar un escorto a Arco y con una camisa a Guayana Marco con lo que nos gusta totalmente totalmente que es lo nuestro que es lo nuestro que además yo quiero darle las gracias a Joao porque el tema de la tecnología lo llevo muy mal y al pobre lo tengo muy mareadito un aplauso para Joao que no que no que no hombre como dice bueno pues muchas gracias a todos y vamos a despedir esta conexión y la siguiente actividad va a ser dos documentales que vamos a proyectar uno sobre Fado y otro sobre Flamenco en nuestra página web muchas gracias a todos y gracias a vosotros gracias hasta luego gracias hasta luego adiós 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 papá chau chau ¿Qué?